Bruno Bailón parecía ser un bebé como todos, pero como madre, Dulce tenía algunas sospechas. Los primeros meses de su vida siempre fue diferente. Siempre tardó en caminar, siempre tardó en hablar, siempre tardó en hacer cosas. Fue entonces cuando decidieron llevar al pequeño con diferentes doctores. Tras escuchar varias opiniones, les dieron el diagnóstico. Me lo diagnosticaron con autismo a la edad de tres años. Los primeros años fueron difíciles. Pero de chiquito él era muy agresivo, él no empezó a hablar hasta con los cinco años, él necesitaba de ayuda para todo. La familia comenzó a tratar de involucrarlo con otras disciplinas y fue entonces cuando el deporte apareció. Lo empezamos a llevar a los juegos de sóccer y le empezó a gustar el sóccer, pero realmente su fuerte es el fútbol americano. Lo empezamos a llevar a juegos locales. A ver la tele y es donde vimos que le encantaba y que él podía jugar. Tras participar en las olimpiadas especiales por varios años, una coach vio en Bruno un potencial bastante peculiar. Lo ayudó a que se preparara para formar parte del equipo varsity de fútbol americano de la escuela, siendo el primer joven con autismo en el equipo. Bruno trabaja muy duro como a todos los demás y como dije, las expectativas son las mismas para él y él apoya en eso. Y todos los chicos lo llevan, como sabes, él es parte del equipo, lo que él es. Y no hay duda, el fútbol americano ha ayudado en su desempeño tanto en el campo como en la vida misma. Para esos padres que atraviesan por un diagnóstico médico inesperado, Dulce brinda un consejo desde el corazón. Si ellos tienen un sueño, que los ayuden a realizar ese sueño. Todo se puede en esta vida. Con la ayuda de Dios y con los papás, sus hijos van a ser unos triunfadores. Para 12 News en Español, Eric Monroy.